Una noche más, pensé en el viejo café Luego todo pasó, no sé cómo empezó tú y yo Ah, ¿y para qué? Ah, ¿de qué sirve el querer? Ah, ¿de qué sirve el querer? Ah, ¿de qué sirve el querer? Ah, ¿y para qué? Ah, ¿de qué sirve el querer? Ah, ¿de qué sirve el querer? Ah, ¿sí no estás junto a mí? Música Música Vuelvo a recordar otra vez cuando te conocí Música 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 qué gusto, qué gusto, qué gusto, qué gusto, qué gusto, a ver, nos vamos a poner por acá, qué gusto, qué gusto tener a Paez, a Leonel, a Jacobo, a Malacates esta noche acá, que tocaran acá en vivo y tenerlos y poder platicar con ustedes y mostrárselos a todos los guatemaltecos porque son un orgullo nacional, de la misma manera que este gran deportista, Meme Infunes, a quien le agradecemos también el haber estado con nosotros, así es que caballeros, qué gusto, qué gusto, fueron los primeros de muchos orgullos nacionales que esperamos tener acá y traer acá, así es que muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros, un aplauso para ustedes, un aplauso. Gracias, hasta aquí llegamos entonces, pero eso sí, quédense con Azteca Guatemala, vienen las noticias, en un momento regresamos. Gracias. Gracias.